O Evangelio, ¿amen? ¿Amen? ¿Cómo le va a ser Jean Manson en tu madre Biblia? Acts, chapter 2, verse 37. Hechos 2, verso 37. Así te citó 10 versículos, 10 verses. ¿Cómo le va a ser? ¿Qué ha venido a Marilé Puterdé? ¿Amen? Dice el Penel, los suantos de Ulesco. Hay canchitores andedwishibab. So please keep your money patience. Come up to me and dar paciencia. Acts, chapter 2, verse 37. Hechos 2, verso 37. ¿Qué ha venido a Marilé Puterdé? When the people heard this, they were cut to the heart Y said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, the promises for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them, he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. ¿Cómo te digo? Jico Starmartestayek de Chito, Katian Saramani, Producción. Verso 37, Hechos 2. Al oír esto, se confundieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como 3,000 personas. El propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia, del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. 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 la forma básica, y si cuando uno entiende a conocer el libro, cuando nos enseñan el libro, cuando nos enseñan el libro del libro de Andréa Nilo y Manuxésco. Antes de lo de él, el libro de la palabra prensa, no es nada, el libro de la palabra prensa. Si la palabra prensa, esa palabra prensa que antes de decir que el libro de la Iglesia, ella la abr Charly, así, y el libro de la Iglesia, ahora, Y yo llamo a Dios que podamos servir ese purpose que pierce el corazón de la gente. Cuando la gente escucha esto, 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 ¿Por qué? 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 no hay en la Biblia los dos díganles por ti bien los dos díganles para el Faith Prosperity Preacher lo más caro es la Biblia la Biblia es el que sea el que trae el vecino y el que trae el que trae el frao, que trae el sequía el fiano, sea el que el que hay querer su trupula de querer, de querer el que el manuz te quede te envuelve en palpa le proclamizo el mensaje del arrepentimiento versos tárvards y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose, salvos de esta la perversa federación o trito punto sí cacó y cangrilla con propósito sí to warn against wickedness in the city to warn against wickedness in the city y cangrilla tú bulte velca sabí que tú bulte del tú me pasó a la jálpe en el foro que está ahí en el moro o poro le de un eso y cangrilla tú bulte la jálpe y cangrilla tú bulte dará y cangrilla tú bulte pere este marén muy amén y cangrilla tú bulte pere la fuciima de canavel coní y cangrilla tú bulte la jálpe en el foro asanas super el gato puro sigo dos pampurin que bajaste no me ha ganado el ope el sí pero en el bumbio chile hasta tarde pegué lo arco no me ha volto esas palas I guarantee you they swam they cried they looked for the highest hill but it was two cana y cangrilla anilic warning catarrodele naike cangrillo del númate duncabel monocene cana o noe penela sabo enge den andre no panpuri chavale sos taked el aburdo deskepí cana penela denge abel chris cana eso penena son y son del núma caco ame haz pias dad murial las mis cosas son del núma gado culo hay cana abilom versín cana eso pende sabo yaite el cangrillo con propósito si nata pereldrago sala lumiaque el cangrillo con propósito si te warn people te aracento te le empezamos hay exacto esperables el pervo que trabulta su naga dos mensajes si el que es sancatze o bre no manano mal que es sancatze o bre sabo que es sancatze cana yaite pare cuando por el cangrillo murte del luma pagodó cuando pedro penial es que pinto me catarcaquea generación corrupta this corrupt generation es que pinto me chavale que dig eso yaite pasamente dig eso yaite alrededor a mente eso sabe de que habría idolatría idolatría eso sabe de que habría templos que acaban de la o pre pe play in esas caber que que acopiá los que me llevaron eso yaite sin go to a la nama y do la templos o pre pe play te pregunté con sea pre pe play in que era de mismo can gris que su acolí se at del as a y el as opre los pato de los can arroz de que pí la me catar wí it corruption Corruption, corrupción, el sorrimón, el manuseo, el saizadrillo, el manuseo. Y me he jugado acá de él. Y de él no me han salido de ella, de cada uno de vosotros. Me he entendido que se ha dado el catarón y se ha dado la palabra. Mantra un pulmo de la palabra catarón. Que motiva, ¿sabes de pena? Que da la necrutina, da la necrutina. Y me ha dado que es vistosa, y me ha dado que se aborta ya. La motiva que arriva a ser el canguerí de la odisea. A mí es en barbalea, a mí es de casa, a mí es deciso a confiarlo. Y cuando el Cristo le ha salido a pedirle a la que su un chauvísan, nangísan, no hay tucánche. Hay abasciudado a todos los ojos. Y el canguerí que me dice la que me estoy dando. Cuando el Cristo le ha dado a pedirle a la que su un chauvísan, me ha dado a Andrés Maingán. Y cuando él trae la gorra azul alí. No hay de rimolame, si de bortolame. Amén. Se llama el Espíritu Vildeblesque. Adiós. Versos Tárbar de Zayek. To receive new believers as part of the church. Asúm. Nienes mi amor. Ya pegué la vida que sabe María, por ti es la que sabe. Le prán, le pegue a la Cristo, que sabe a Andrés Maingán. Y dice, a dos hechos uno, pegué la maya. Acá están todos tres en mí y se traían. Si penas que ves les ando, que no sale, pero la mayoría ves les. Por amor de párpara en el pangoporo, hay cosas estar y sartén cangreados, hay que llevar por el deugles que en inglés, no me ha podido verles. Hay que verlos en buquiles deugles que. Hay que decir que tú y mí, hay que soñar que cangreitos muchas veces, hay que decir actitud o welcoming, te dele bienvenida carpmán, te dele lo vasca manú. Ya ni meジrías que estas, hay que creyeres que, hay que verles que hay que verles que hay que verles que no hay que verles que no hay ni tener気, hay que verles que a usted es el párpara, que es el párpara, que tiene que verles que no hay que verles que otra vez. Porque esta es el párpara que hace poco, y eso estaba. Vamos a ver, el párpara, el párpara, si me acabas de verles que la gente se de la iglesia, de la sangalía, de la sobalía, de la italianía, de la fralía, de la capería. Y a dado un poco que se dice que se vanea mucho, que me dicen que no estaba en el mundo. ¿Qué es el jardín? ¿Qué es el jardín? ¿Qué es el jardín? ¿Qué es el jardín? El escorchea el jardín, que se llama de mis versos palpales. ¿Qué es el jardín? ¿Qué es el jardín? acá no hablo parkado la madre, también, ni casa, la mente sabía que dicen que las canители y las cáangen. Aquí está mucho nuevo por el road. Aquí se llaman a ver el jardín. Aquí se llaman en el Gran Relorama. Bienvenidos, aquí tenemos el jardín. Bienvenidos. En este jardín, los En problemas. Tenemos muchos amigos. El jardín que estamos haciendo el J Vega del Fondo, en el J Vega del Fondo, No puedes decir que tú eres parte de nuestro número. No, 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 tú me sé, sarsámame. Esto debe de querer buque. Pero en inglés, cuando he hecho seis, sarsácter, con los dos manos, dice el revival, sólo quiere. Trá del trombolo que cambiaría. Confusion, quejas, complaints. Ah, pues, ¿qué estaría el trombolo? ¿Qué estaría el trombolo? ¿Qué es un blanco? Sí, sí. En la Biblia. Esos seis. ¿Ven uno de jubilas? ¿A qué? ¿Conocí no conozco a cabelo, no? Porque me conozco a cabel de la lengua de vidas. A mí que son grecai, a mí que son chichis de los vijos, a mí de los me han sido. A cabel de jubilas, a los vijos, a los vijos, y a la lengua de la lengua de la lengua de la lengua. Ah, pues, ahí se está tratando de fronar. Lo que no conozco. ¿Aló jubilas? ¡Ay, pula el Julio! No, no es que no me lluea, que le chao que o sea nada, es bueno! ¡Pisto le abrazó, que está acá! ¡Ay, te lo sardé a poder! Te vas de le a paso, te acha bien, pengue y buchy. Mecleo en el estudio, mecleo en el buchimos, ¡Azú! Diz, ¡no! ¡Yo, hecho seis! Mecleo el buchimos, mecleo el baltebleski, ¡Diz! Antes de que sos, al que el Julio ha estado mudando. hay que le puse hay la charde hay bazde esta fral perdón el truco le deblesco te salió molina la lluvia la fila te alón no me está con te perta lo de la perdón el truco que carlal así te jane esta fral perdón el truco el deblesco el ministro el cangri el ensayo el patrón el inicio el pendele que quería no hay listo que me cazame el borbo el deblesco y el guimote la sama tu linda esta fral perdón el truco el ensayo a mi abuel darte el guimote la dirección que te da tu me el cangri truco de barrio antutuco verso standard they devoted themselves to the apostles teaching and fellowship to the breaking of bread and to prayer y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y y de barrio ar de barrio y barrio san d barrio La vez que la mujer parió a su familia. El cangurí, en el que todo el nuevo verso, dependiendo de un hijo en el pánculo, el cangurí que se parió a su familia, no hay el cangurí en Cristo. El trubúl te psiquió, te parió a su perro en el Dujo, en el que te creas todo, en el que te creas todo, el trubúl te parió a su Dujo. Así que el trubúl te parió a su Estado, en el que el hebrea me parió a su Estado, en el que te parió a su pueblo. El trubúl te daspo. Let's change that. con el cangarit vamos a orar vamos a orar vamos a orar porque necesitamos el cangarit para Dios tiene que ser entregado el griego sí atender esto atender no es más variante no es importante es una prioridad estoy entregado a la doctrina y a la oración I am devoted to this I am giving to this I am paying attention to this y lo estoy atendiendo tausama mangao de barrio de blando dujo hay camao de cangarit de barrio de barrio de barrio de familia de burte ya te cabrez de burte acaraz de cabrez de juguizame de cabrez de queriz andan de cabrez de cangarit no hay humildino de cangarit si man lo dices su cargo de patria the church is not a building the church is people coming together it's a congregation los cuatro congregaciones y manús que te desay hay a mesa mi congregación a mesa manús que se aman de can de lo que es o aná de te pesco aleluya versos tabard de este trin everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the new castles y sobrevino temor amén a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles ya en eso sí es cuanto que nada más en el cangarit oso the fear of god y dar reverencia y reverencia the reverence of god tribulta en vol del godo and de cangri o propósito la cangarit de si caber y dar hay reverencia carino del a tuyo del tra del pute aria que hay cangarit que ci dará el destino no 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 Hay de tolpes con anointing, hay de tolpes con pechata, hay de tolpes con el consejo, hay de tolpes con la palabra que hay que dar la lista. Sustar, no es obligado, no es que se me digan que hay que dar la lista. No es obligado a dar la lista. Dice que si te has dado la vida, no es que hay que dar la lista. Dice que si te has dado la vida, no es que hay que dar la lista. Con reverencia, reverence, fear of God. Cuando tú y me desuñabas, el cangri trubull de Pirel, peputiari ale de Vlesky, nada más lo haríamos, nada más lo haríamos, nada más lo haríamos, nada más lo haríamos, nada más lo haríamos. El cangri trubull de Pirel, pezor, hay putiari, a catarosos, todo, vaya por vale de Vlesky, hay tárcita del godo, cana maicicabaza, maibudad. Hay putiari, la crema de Vlesky, y hay putiari, a catarosos, todo, vaya por vale de Vlesky. Pero si te has dado la lista, que es el que tiene claridad, ¿qué te has dado la lista? El que tiene claridad, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura. ¡Aleluya! A fear and reverence of God so he can display his power in the church. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of all the people and the Lord added to their number daily those who were being saved. Verso 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El último punto sí que con propósito la cangreaco perro de chinela de leidele manos en geduito de brincho lo que he mostrito to warn de del con ya precaución que el manuque le empezaba advertir sardo deprimirse el manuque de empecadele el manuque a venque cangrisa parte de la cangría el manuque de de varios de familia solto de dará catarro de él de de el de y 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